Mis libros ahora son estos, son cuadernitos, en realidad son cajitas, son tesoros, son como una caja del tesoro, porque dentro están los dibujos de, en este caso son no un libro, sino son tres que se van mezclando, lo que pasa es que los personajes son los mismos y también se juntan cosas que no pertenecen al libro, por ejemplo, pues esto es La Franca, esto es La Playa, no pertenece al libro, pero los hago todo así porque es que no me gusta luego perder los dibujos, luego meterlos en los cajones y no encontrarlos, entonces ahora ya mi biblioteca son cuadernitos, los tengo de tres tamaños diferentes, este es el pequeño, tamaño de viaje, luego un poco más grande y luego grande, grande de todo, siempre que viajo por supuesto siempre voy haciendo dibujos, yo llevo en mi maleta, siempre llevo pues una barrita de pegamento, un bolígrafo y, ay este bebé, este bebé, pero mira, observa, este bebé, es que no es para morirse este bebé, es tan pequeñito, te voy a hacer un dibujo, para aquí, para el libro, pero claro, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué te gusta? ¿qué cosas te gustan? a ver, vamos, me gusta el pez, te gusta el pez, bueno, podemos dibujar un mar, podemos dibujar a un niño que quiere encontrar el mar, entonces lo vamos a complicar un poco, en la vida real igual las montañas pueden ser de rayas, en la vida real, pero en los cuentos, entonces la tenemos, dibujemos o creo que aquí tenemos un problema, tenemos poco pegamento, entonces pueden pasar dos cosas, que nos dé o que nos dé, a ver, yo creo que nos va a dar, ahora voy a hacer el niño que está buscando el mar y al final te pondré el pez, ¿qué época te gusta? ¿te gustaría vivir en otra época? En la edad media. En la edad media. Lo malo es que claro, como no pensaba que iba a dibujar, te puedo cambiar la edad media por una cueva de prehistoria, chungo, eh, oh, qué chungo, espera, voy a mirar a ver si te puedo cambiar la edad media, por, oh, no, esto es una factura, no me sirve para dibujar, o si me sirve, vamos a ver, mensaje para violeta mundial, vamos a dibujar, vamos a dibujar con esto y qué quieres ser, supongo, claro, un caballero, vamos a ver, por aquí sacarás la cabeza, pero en aquella época, incluso en la época medieval, debía hacer frío, ¿verdad? Sí. Entonces ya voy a usar yo esto, pero no te lo voy a usar como vestido, sino como capa, así, entonces le ponemos aquí una capa, y después ya le sacamos la cabeza, porque las cosas siempre al principio parecen que van a quedar mal, siempre, ahora me está diciendo Violeta déjame, estoy fatal, es que me estás haciendo mal, no te voy a salir, pero no hay que hacerles ni caso, ni caso, ni caso, lo que hay que hacer es seguir trabajando y no escuchar a la voz de los dibujos, que lo único que quieren es ser perfectitos, ahí está. Ser perfectitos o no acabar en el sitio donde acaban todos los dibujos, que tristemente es un sitio muy cercano a la basura, entre la basura y el sol, ahí acaban todos los dibujos, por eso no quieren ser dibujados. Así que bien, ya tenemos un abrigo, le vamos a hacer, le voy a hacer las mangas, yo creo que te voy a convertir en un rey, sí, sí, porque, así, a ver, pon cara de niño bueno, nariz, olvidándonos de los ojos, un ojito y después el pelito, así, despacio, despacio, lo más importante son sus ojos porque ya nos están mirando, triste o contento, contento, vaya, que puede querer, perdona, es que se me olvidaron las manos, un dibujo no puede sonreír si le falta algo, le falta la otra mano, ¿y ahora qué? ¿sonríe? Ay, ya va a sonreír, de acuerdo, mmm, va a ser un poco travieso, media sonrisa para un niño travieso, pero vamos a hacer una buena corona, una corona preciosa para que sea el rey, nada de príncipe es el rey, ahí tenemos la corona, ahí está, y el pegamento siempre parece que no podemos y al final, fíjate, hasta el pegamento nos dio, ahora vamos a hacer, ahí está, vamos a ponerle el pececito por aquí, como si lo tuvieras en la mano, como si volara, aquí, este, así, como me da pena estos pavitos reales, bueno, se pueden ver de muchas maneras, puede ser un pollo, una gallina, un ave fénix, un pavo real, vamos a coger el de fuego, vale, y se lo ponemos aquí, como para bonito, este no pertenece al cuento, es un adorno, ahí está, y ahora, me dices tu nombre y te pongo, Nico, claro, por eso no me sonaba a mí, digo yo, no voy a poner Nico por no meter la pena, Nicolás, un hombre precioso, Nicolás, con cariño, Violeta, Monreal, ahí está, voy a estar, tu libro dedicado, gracias.